La solidaridad de China-Taiwán se sigue manifestando a través de sus proyectos. Uno de los más emblemáticos es el que construye casas nuevas a familias de escasos recursos en coordinación con el gobierno municipal. Esta vez la entrega fue en el distrito 6 de la capital, donde la beneficiada dice sentirse agradecida. Un buen regalo para el Día de las Madres, gracias a Dios que todo cambiaba ahora. ¿Cuántas personas habitan con usted? Aquí habitamos cinco, mis cinco hijos y mi compañero. ¿De qué trabajan ustedes? Yo vendo tortillas aquí en mi casa y mi compañero de vez en cuando de ayudante de albañil. La alcaldesa de Managua reconoció la importancia de este emblemático proyecto que ha dado respuestas a cientos de familias de escasos recursos. Hemos venido poquito a poco atendiendo a todas las familias en vulnerabilidad de nuestro municipio y gracias a Dios hemos avanzado muchísimo. Nosotros agradecemos de corazón ese apoyo incondicional del pueblo y gobierno hermano de la República de China-Taiwán porque hemos avanzado con mucha más rapidez atendiendo a las familias, en este caso como doña Irma. El pueblo y gobierno de Taiwán a través de su embajador están presentes en muchos de los departamentos del país mejorando las condiciones para la población en varias áreas. Ayer estuvimos en la Casa de Maíz para promover el proyecto, proyecto de OTOF apoyando a los artesanos de barro, de cuero. Con esta vivienda suman siete las entregadas en este barrio. Héctor Calero, TV Noticias.